Desde que han entrado en vigor las nuevas normativas del Consejo de cerrar el ocio nocturno a las 2 de la madrugada, ir sin mascarilla por las calles, eliminar el toque de queda y no limitar el número de personas en grupos, los contagios se han disparado. De nuevo el Gobierno valenciano pone el foco en la hostelería, concretamente en el ocio nocturno, pero hay otros factores que entrañan más riesgo y se siguen celebrando. El Ayuntamiento de Alicante ha organizado un dispositivo de seguridad con más presencia policial para controlar situaciones de riesgo. Las restricciones interpuestas por el Gobierno valenciano a la hostelería y principalmente al ocio nocturno han generado otros problemas paralelos. Y es que cuando los pubs y discotecas cierran a las 2 de la madrugada se está detectando que se celebran fiestas en pisos particulares o en casas o botellones en espacios públicos, en la playa o en algunos parques de la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha un dispositivo policial para controlar estas situaciones y para evitar que se produzca masificación de personas o que se celebren botellones en esos lugares públicos, para evitar también el crecimiento de contagios que se está produciendo. Pero los propietarios de pubs y discotecas se quejan una vez más, protestan de que otra vez el Gobierno valenciano ha puesto el foco en sus negocios. Reclaman que les dejen abrir hasta más tarde porque sus locales son seguros, ellos cumplen con toda la normativa y el que se les obligue a cerrar lo que está provocando es precisamente esas otras situaciones de inseguridad. Tenemos que seguir luchando por combatir esta pandemia y porque las cifras del COVID no sigan subiendo. Estamos en riesgo de un alto contagio y por lo tanto hemos trabajado sobre todo en prevenir, tomar medidas para evitar que, por ejemplo, en la playa del Postiguer donde se concentran los fines de semana unas mil personas, pues no se produzcan esas aglomeraciones y evitemos que el contagio entre los jóvenes, que son las personas que ahora mismo no tienen la cobertura vacunal, aumente. Se han establecido medidas preventivas de control y vigilancia para evitar concentraciones en las playas tras el cierre de los establecimientos de hostelería y se ha vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad a los jóvenes. Volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad y en este caso concreto a los jóvenes. Entendemos que llevan año y medio encerrados, entendemos que están en una edad donde lo importante es vivir y disfrutar, pero también deben de entender, y a las cifras nos estamos remitiendo del número de contagios que se producen entre los jóvenes, de que tienen que ser precavidos, prudentes, porque tendrán tiempo y años para poder seguir disfrutando de esa normalidad que tenemos que conseguir entre todos. Con la entrada del mes de julio y la llegada de turistas a la capital alicantina, las situaciones de riesgo se han multiplicado por la concentración de personas sin mascarilla en las calles, en grupos numerosos y sin guardar la distancia justo después de que se cierren los pubs y discotecas. Gracias.